a la casa de la acción Gloria a Dios y así hermanos este es un servicio del ministerio de Damas donde nos va a estar ministrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén glorifiquen al Señor, pónganse de pie en reverencia Amén Gloria a Dios ¿Quién vive? Glorifiquen al Señor Aleluya, Gloria a Dios Gloria al que vive Gloria al que viene Aleluya, Gloria al que sana Gloria al que salva Aleluya, Gloria a Jesús y así damos inicio a este servicio Amén Gloria a Dios y nos ponemos de pie y los invito a que abran su Biblia en en San Mateo 11 vamos a leer del 28, 29 y el 30 Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Si ya lo tienen leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Gloria a Dios por por su palabra Amén la palabra de Dios tiene vida y poder Aleluya glorifique al reino Gloria a Dios Aleluya En Cristo Jesús le da y descanso Él alivia nuestra carga muchas veces la quitará y en ocasiones sólo dará fuerzas para poder llevar lo que estamos atravesando Amén Amén Gloria a Jesús Me gusta esta palabra ¿verdad? donde dice aprender aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y venía a mi mente cuántas cosas malas le hicieron a Jesús cuántas cosas hirientes e injustas le dijeron Él no permitió que las injusticias dañaran su corazón o dejar de hacer lo que estaba necesitado hacer en la tierra Amén Gloria a Jesús Así hermanos meditando en esta bendita palabra vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial unidos en amor en fe en Cristo Jesús Amén Todos elevamos nuestra voz Aleluya Padre bendito que estás en el cielo Amado Señor Padre bendito en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre de Dios le doy gracias a Dios porque puedes bueno que nos permites amados señores Señor en tu casa adoración bendito Señor bendito bendito gracias bendito Señor la vida de cada uno de los que están aquí presentes Padre Santo Espíritu Padre que esté en este lugar ministra en este tiempo bendito Señor bendito Dios prepara nuestras razones bendito Dios para que reciba lo que tú tienes preparado para que nos déjame Señor ayúdanos que nos a tu presencia necesitamos tu respaldo tu guianza Señor necesitamos un sustento Padre bendito que usted sea Señor bendito el que esté en este lugar ministrando con poder y gloria Señor este pueblo Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amado Señor todo lo que se va Padre bendito a hacer en este día Señor es para glorificarte para exaltarte porque tú Amado Señor eres digno de que te alabe tu pueblo Señor de que reconozcan las misericordias Padre tu fidelidad Dios gracias mi Dios Señor poderoso Padre háblanos Padre bendito Señor a través de tu palabra Padre bendito Señor sea usted Amado Señor Aleluya ministrando Señor bendito a través de lo que se va a hacer Padre bendito en la predicación Señor en los cantos Padre bendito que esta oración llegue Señor bendito a tu trono Padre bendito Señor limpia nuestros corazones Padre bendito limpianos con tu palabra Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amado Señor quita todo Padre bendito lo que no te agrada en los ojos guíanos Espíritu Santo necesitamos tu presencia que tu gloria descienda en este lugar bendice Espíritu Santo a aquellos que cuando están mirando esta transmisión bendito Señor sea usted también ministrando Padre bendito en el nombre de Cristo Jesús Amado Señor todo está en tus poderosas manos Padre Hijo Espíritu Santo Amado Señor 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 Aleluya Gloria Jesús y así hermanos pues voy a ver esta palabra verdad está en Salmo sesenta y siete uno dice Dios bendiga Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga desplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación así vamos a estar haciendo esta oración por todos los misioneros Amén Amén por todos los ungidos del Señor los pastores los misioneros por todos Amén Amén también así todos unidos oramos hermanos que vale Santísimo bendito Dios Padre bendito encargamos en tus manos el nombre poderoso de los misioneros todos los evangelistas y también pastores nos ponemos Padre Santo en tus manos Señor rogándote Padre bendito por tus hijos amado Señor que amamos en tus manos bendito que ser tu salvación Padre que nos lleve el Señor bendito es un lugar que predica tu palabra en tu poder Señor que quiera nos apagamos en tu Señor que conozca tu verdad de Dios que siempre estén atentos amados Señor todos los que tú se nos bendito les mandas bendito Señor aleluya Padre bendícele Señor y prometo que ellos necesiten Padre bendito en tus manos están todos los misioneros Padre bendito que han dejado Señor bendito aquí sus monedores Padre de cada nación que se pusiera bendición Padre bendito Padre bendito Señor por los pastores bendito Señor que usted también bendito Señor le desplazas a por salida hacia amor para que siga el Señor bendito trabajando Padre bendito su gozo al Padre amado que usted bendito que usted nos desagra a los ministerios bendito Señor glorifica que reyes reyes Señor bendito también en esta iglesia Señor que también nosotros Padre bendito podamos estar en obediencia de tu palabra y podamos hablar de tu palabra bendito Señor que podamos tener bendito Padre aleluya ese deseo en nuestro corazón de que estemos Padre bendito obedeciéndote Señor aleluya que hablemos también de tu palabra bendito Señor bendice Señor bendito a todos Señor los que andan Señor bendito predicando tu palabra bendito Señor aleluya la gloria y la honra se ha dado a tu nombre bendito Jesús gracias Señor porque tú eres bueno Señor bendito sabemos bendito Señor que tú vas a estar Señor con cada uno Señor bendito de tus hijos bendito Dios sustentándolos y guiándolos en todo momento Padre que su Santo Espíritu Padre Santo es el que nos va a guiar en todo momento y donde quiera que ellos vayan Padre bendito dales esas fuerzas Señor esa fortaleza todos los bendito del mundo Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús santicia la gloria y la honra gloria gloria a Dios quien vive Cristo aleluya gloria al nombre de Dios y así nos preparamos para alabar a nuestro Señor Amén glorifique Amén de la libertad del Espíritu Santo Amén de que nos toque Amén gloria a Dios quien vive así hermanos este tiempo lo tiene nuestro hermano Juan Carlos se nos va a estar ministrando con estos cantos congregacionales Amén Dios bendiga a los músicos Amén y vamos a gozarnos en la presencia del Espíritu Santo Amén y así este tiempo cuando terminen hermano les dejo este tiempo nuestro hermano pastor que nos trae la palabra del Señor Amén Gloria a Dios y a su nombre Gloria a Dios 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 a Dios a Dios a Dios Amén. 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 Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. Cristo está, el arco de ti no está, donde no solté, en el nombre de Dios. La libertad, la libertad 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 La libertad La libertad, 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 la libertad ¡Gracias! 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 Más fuerte sobre mí, mis cargos levantaré, y mi corazón levantaré. Más fuerte sobre mí, mis cargos levantaré, y mi corazón levantaré. Más fuerte sobre mí, mis cargos levantaré, y mi corazón levantaré. Más fuerte sobre mí, mis cargos 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 levantaré. Amén. 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 Jesús, Dios te ha dedicado a ti Señor, Dios te ha dedicado a ti Es un río, y es un río de alabanza, y de adoración, 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 El capítulo 6. Ya lo tienen, para gloria a Dios. Del verso 10 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Lea a usted, ¿cómo dice en el nombre de Jesús? Ok. Por demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. cortando cortando tomando toda la modula de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo estar firmes habiendo acabado todo oramos Padre Celestial, Dios Eterno, Bendito Dios que tenemos de tu confianza, Señor Señor, tú ya tienes listos los corazones a donde va a entrar esta palabra en cada casa, en cada lugar en cada país que nos está viendo y en cada persona en este lugar oh Jehová, hazla crecer oh Dios y que tu oh Jehová hagas la obra perfecta en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén Puedes sentarse El título de este mensaje es Guerra Espiritual Y hay veces que nosotros pudiéramos nosotros confundirnos en decir que nosotros no estamos en guerra si nosotros no hemos tenido una experiencia de que estamos luchando en contra de Satanás pero la verdad es que desde el momento en que tú confiesas a Cristo Jesús como tu Salvador y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos desde entonces hay una guerra y obvio que es espiritual aquí ya no nos dicen no es corporal no es con una persona en específico sino es espiritual yo no sé si usted se sabe este canto pero lo voy a cantar y sobre 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 y este va si se lo sabe es un canto también de los de los de antes Luchando estáis, aún suena la trompeta O llamando a los soldados a la ley A Jesucristo, compadre el destino Hoy en tiempos dirán, venidos y venidos La lucha sigue con cristianos Y brazo a brazo lucharéis En Jesucristo, seguir confiando Y por la pena venceréis La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha siempre seguiré, hermanos Y la victoria esperará La lucha sigue, oh cristiano Y brazo a brazo lucharéis En Jesucristo, seguir confiando Y por la pena venceréis La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano La lucha sigue, oh cristiano La lucha sigue, oh cristiano Y en Jesucristo, seguir confiando Y por la pena venceréis La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar Para la razón lucharéis Para la razón lucharéis La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano La lucha sigue, oh cristiano Se tiene si en Jesús confiar La lucha sigue, oh cristiano ¡Gracias por ver el video! 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 Misterios, declaro misterios de Dios, pero no tengo amor, nada sirve, si yo hago todo esto, pero luego me dice la palabra que es la manifestación del amor, bueno ya habla de repartir la hacienda y dar mi cuerpo y todo eso, pero si no sufro, si no soy benigno, si no, si anda en envidia. No tengo profecía, hablar el lenguaje, pero ser envidioso, nada me sirve, no respeto a mi papá y a mi mamá, nada me sirve, no respeto al pastor, nada me sirve, no respeto a la autoridad de la ciudad, nada me sirve, no tengo humildad, nada me sirve, si porque dice que la caridad no se ensancha, nada más aquí soy yo. No hay orgullo en el amor, es un bien, todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo sufre. Amén a Dios, aleluya. No es que es tan importante el amor, pero es una guerra espiritual. No cualquiera lo hagan, no cualquiera lo tiene, hay que lucharlo, somos nosotros, es nuestra carne, desolentarla a lo que el Espíritu nos dice. Y otra vez, yo deseo aquí que se abren lenguas, es más, yo estoy orando para que los jóvenes reciban el motivo de Dios, para que tengan una experiencia, porque así va a ser más difícil que se vaya. Sí, es lo que me pasó a mí, y antes de ser baptizado, me he baptizado con el Espíritu Santo. Y a mí me venían testigos de Jehová y mi papá ya no se preocupaba, porque él sabía que yo tenía una experiencia firme, digna de Dios. Y yo sabía que no me iba a volver cualquier persona que viniera a venirles a hablar de su doctrina. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da ese entendimiento de quién es Él y dónde está Él. Por eso estamos en este lugar, mamá. Yo por eso, porque aquí está Él. Claro que el primero está aquí en el corazón, seguro que es Él. Pero aquí está la lucha, está la lucha de venir primero todos los días de Echeverris. Es una lucha. No todos la pueden. Hay algunos que tenemos victoria, otros que no tenemos victoria, porque esa es la verdad. Déjame decirte, en cada situación, en una guerra, o tenemos victoria o vamos perdiendo. Y me acuerdo de Amalek, que cuando salió el pueblo de Israel, ya a cruzar el desierto, Amalek no quiso. Y entonces digo, ¿sabes qué? Y era, y agarrarte unos varones y sal a pelear. Fíjense bien, hermanos, esto es para algunos que dicen, no, 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 me da miedo la guerra espiritual. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Fue su primer guerra contra Amalek. Pero a Moisés le dice a Josué, agárrate unos hombres y ve a pelear. La Escritura no nos dice, a Josué le dijo a Moisés, él dice, es que nosotros somos pastores, nosotros no somos de guerra. Nosotros no sabemos guerrear. Pero, ¿qué crees que hizo Josué? No nos dice la palabra. Pero no los mandó así, ya íbamos a pelear. ¡No! Fueron entrenados para la guerra. No eran guerreros, se hicieron guerreros. Y aquí está esto para nosotros que digamos, ay no, 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 no. Hay que hacerse guerrero. Cuando uno empieza, y esto es cuando, en todo, es el que oras, el que ayunas, el que adoras a Dios, es una guerra, el que estés en este momento poniendo atención es una guerra, porque hay gente que te puede distraer. Y ahí está la oposición. Pero, ¿ves? Salieron a guerrear. Y Moisés, con su cara arriba, mientras tenía en la vara brega, ganaba a Josué por el pueblo de Dios. Y se cansaba, y ganaba a Malek. En una guerra, no estamos en que, mitad y mitad, y nos vamos cada quien por nuestro lado. No hay nada de eso. O vas ganando, o vas perdiendo. O ganas, o pierdes. Si es que en un momento dado, un día, que uno no viene al servicio, pierdes. Un momento dado, que ya no oras en el día, pierdes. Un momento dado, que ya no oras en el lunes, pierdes. O perdamos. Porque la lucha es toda la vida. Es toda la vida. El Espíritu añela que todos estemos aquí. Y más si no nos llevamos bien. Y más si no hay buena relación. Porque ahí está la guerra. Yo voy a adorar con mi hermano, que no me quiere. Vamos a adorar al mismo Dios. Y por eso amo. Amén. Y ahí tenemos la victoria. Gloria a Dios. Por eso este canto dice, esperad la victoria, mis hermanos. En Cristo Jesús siempre hay victoria. Amén. Pero eso está la lucha. Yo me acuerdo de, cuando estaban mis niños, chiquitos, el primero. Ya el primero. Está la lucha en llegar a tiempo al servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me acuerdo que íbamos, con el tiempo, para estarmos cerca, en Santa Barbara. Diez minutos llegamos. Y el niño se hace del baño. Cuando uno ya va saliendo. Cuando uno ya va saliendo. ¿Y qué haces? Ay, quiero que eso. Para cambiar. Es una lucha. Una lucha. Por eso nos dice la palabra, con principados que no vemos, esos malicios espirituales que no vemos, que siempre van a estar ahí, en contra de ti, en contra que busques de Dios, en contra que vayas a la iglesia, en contra que le adores, en contra de que ores, en contra de que hables a tu hermano, en contra. Está en contra. Aleluya. Sí. Ya está en la guerra, mi hermano. Si desde el momento en que creíste, si tú decías que no estás en guerra, desde el momento en que tú creíste, ya estamos, porque hay un ser que no quiere que creas en Dios, que creas en Jesucristo, que aceptes su sacrificio. Hay un ser, hay malicias espirituales que no quieren que tú creas eso. Por eso hoy en día, el mundo no quiere oír de Jesucristo. Por eso hoy en día, están diciendo que todas las religiones van al cielo. Porque no quieren oír que nada más hay un camino, solo es un camino, solo es un camino, y es Jesucristo, el único camino para llegar al Padre. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, ¿dónde está la lucha? ¿No quieren oír esto? Es más fácil, todos vamos a decir. No. No. Y es una guerra. Es obvio que estamos luchando con nosotros mismos. Primero, para que se forme el carácter de Dios en nosotros. Lo mismo, el amor se forme en nosotros. Porque Dios es amor. Cuando se forme el carácter de Jesucristo en nosotros, yo empecé a llorar. Con lo que digo la hermana, yo siento. Yo no había pensado, es que uno no piensa estas cosas, pero es necesario que otros te las digan. El Señor sufrió tanta traición y no se molestó. lo dejaron solo. Lo cruzaron injustamente. Aparte de que lo golpearon y lo maltrataron, pero lo hicieron como quisieron ellos, porque esa es la verdad. Como quisieron, hicieron su cuerpo. Y Él nunca se quejó. Nunca se quejó. Nunca dijo, ya me dejaron solo. Nunca dijo, ¡Ay! Ahora que estaba yo con estos mis discípulos, ya se fueron también. Nunca dijo, ¡Ay! ¡Me duele tanto! No dijo nunca así. Hasta que se forme el carácter. Por eso oro. Por si no sabías, tú también empiezas a orar así. Para que se forme el carácter de Cristo en ti. Sí, porque hay veces que a veces me sorprendo. Estoy en la plática y ¡Uy! ¡Sanle otra cosa! Levanto la voz y ¡Ay! ¿De dónde salió eso? ¡Oh! En la carne. ¡Ah! El que uno empieza a sacar la carne. ¡Oh! Es que no me falta el carácter de Cristo. ¡Amén! Es una lucha. Pero que la vamos a vencer. ¡Amén! Este canto es tener confianza ¿en quién? En Jesús. Ten confianza en Él y lo vas a vencer. Vas a ser como Él. Porque si no, de otra manera no lo vas a ver. ¡Ja, ja! Pero, la cuestión es que en toda nuestra vida es una lucha espiritual. ¡Amén! No es carnal, ¿eh? No es carnal. Si fuera carnal a lo mejor yo con algunos ya ganaba. Pero si me pongo con este joven me gana. No es carnal. ¡Amén! ¿Ya? Me pongo a pelear ahí con estos jóvenes no, pues yo creo que les gano. ¡Ja, ja, ja! Pero si me pongo con el de allá no, no es carnal. No es carnal. Es espiritual. Es aquí yo. Es esto que hay. ¡Amén! Hasta que se forme el carácter de Jesús en mí. Y cuando yo vea a Cristo cara a cara victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria ya! ¡Victoria! ¡He ganado! ¡Amén! Cuando yo oro obvio que pasan cosas. Cosas buenas y también cosas que no. Cosas que no son buenas porque el otro no quiere que me conceda. El otro no quiere que sienta la presencia de Dios. Porque cuando oro y si oro de corazón la presencia de Dios está bien. Y aquí les he dicho yo como anticipadamente cuando una hora empieza a orar en voz alta. No está mal que no eres en tu mente. Hay situaciones que debes de orar así. Me encontré una vez con la hermana casi me olvidó la hermana pero fuimos a visitar a alguien y ella estaba invitándola a la hermana y no sé que la hermana dijo que esto ya ni me acuerdo. Pero empezó ella a reprender y nosotros estábamos su esposo y nosotros estábamos calladitos. y la hermana no sabía que uno puede orar en la mente cuando dice amén. Es más la recomendación de los nuevos consejos es que mientras uno esté predicando uno esté orando y uno puede reprender en la mente. Aunque Satanás no sabe mis pensamientos pero sí sabe mi posición firme con Dios. y cuando yo pienso y reprendo estoy firme en Dios y él sabe que estoy firme en Dios. Y esta hermana dice ¿ustedes no me ayudaron a reprender? No, ya no le dije nada. No se necesita reprender en voz alta. Pero si lo haces como llega la situación a veces a veces va a llegar la situación en que uno tiene que reprender en voz alta. ¿Qué guerra estamos teniendo? Estamos teniendo una guerra por mi persona pero una guerra también por mi familia. Yo también tengo que guerrear por ellos. Yo también tengo que orar por ellos. Y si se puede ayunar ayunar por ellos para que ellos también sean sanos para que ellos también crean en Dios en Cristo para que también lo confiesen a Él. Tengo que es una guerra que tengo. Que hay algunas veces que a lo mejor no vemos el resultado pero tenlo por seguro que hay victoria porque hay testimonios donde mamás se han muerto y sus hijos ya después han sido cristianos. Hay victoria pero tengo esa guerra para que los hijos sean salvos. Mi esposo y todos ustedes si es la guerra que ustedes tienen porque hay otro que no quiere y hay veces que se manifiesta en la persona en la persona de la de la que estás hablando porque cuando le dice voy a ir al servicio le va a decir ay mi hija tantos servicios que tienes quédate conmigo. ¿Tú crees que está hablando de tu marido? ay mira al servicio vas el domingo pero ahora viene mi hermano atiéndelo por favor ¿tú sabes qué creen? es una guerra y nosotros decidimos victoria o derrota eso es la verdad también en mi ser decides irte allá tú decides esa es la decisión tuya pero ahí está la guerra de esos como ahorita me acuerdo de San Pablo que se dice que luchó con las bestias de Éfeso y no está hablando espiritualmente bueno eso digo yo está hablando de gente como Demetrio que se puso en contra de él y que tumultó a toda la gente y que le dijo que a toda la gente que Pablo estaba en contra de la Dios sabía de ahí que iba a destruir el templo y que ya no iban a crear el templo y etc Pablo echó contra las bestias y tú también a lo mejor tienes ahí una lucha pero tienes la victoria si confías en Jesús es una lucha que a lo mejor a veces te puede desesperar a veces desespera y he visto que a veces que las personas me tocó el caso de vivir de una familia que su hijo está en drogas y cuando no está en drogas se pone desesperado y se pone a picar su cuerpo y los papás uno y el otro pero ya con miedo ya le dan mejor el dinero para que se vaya a tomar la droga para que se va a subir es una guerra espiritual ¿qué haces ahí? no está fácil ¿verdad? no está fácil ¿qué haces? ahora que si tú te pusieras en eso como dice tienes toda la armadura mijito pues vamos a orar para que Dios te calme y te salve y te y te dé su espíritu y te quite esto porque no te voy a dar dinero pero hay padres que preferimos una derrota para tener un poquito de paz temporal que luchar por tener la paz pero es una lucha estoy luchando por mi esposa estoy luchando por mis hijos estoy luchando y si somos salvos todos ya deberíamos estar contentos en paz porque ya hemos ganado la victoria en la familia pero mientras no ahí está la guerra ahí está todavía y tenemos que luchar tenemos que orar tenemos que buscar de Dios y como me acuerdo de este hermano ministro de la iglesia de Dios que él prosiguió en lo que él creía en su forma como la roba como iba y él dijo porque su hija no lo seguía a la iglesia ya grande y él menciona estas palabras yo así no voy a morir por lo menos para que mi hija diga mi papá murió en victoria en sus convicciones y no fue cambiado nosotros mi pregunta es ¿tenemos convicciones en Cristo Jesús? aquí vienes a este lugar venimos a guerrear no es para orar y en cárcel no creas que ya estás guerreando no, no guerrear es empezar a orar a proferir vienes acá a cantar nada más no, no venimos aquí a adorar empieza a guerrear a adorar 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 a que vienes aquí a escuchar la palabra no, no, no a escucharla a ponerla por práctica estamos querriando aleluya sí, porque si nada más escucho y me voy y dice la palabra que no la pongo por obra no estoy guerreando vienes aquí al servicio y no haces nada a lo mejor te pones del otro lado a distraer a la gente la verdad es que estás del otro lado pero está la guerra por eso a veces en la música hay sonidos está la guerra hay veces que no le sabemos mover también hay que ser sinceros que no todos lo vamos a decir ay todo es el demonio todo es el demonio hay veces que es cuestión de conocimiento y moverle allí y se arregló el asunto o tener buenos cables o tener buenas cosas no echarle la culpa a todo el mundo es como la enfermedad ¿cuántos están guerreando con la enfermedad? Pablo estuvo en guerra con la enfermedad y damos gracias a Dios que esa enfermedad que tenía no le obstaculso en hacer el trabajo de Dios pero él mismo menciona que tres veces al día le pedía a Dios y Dios le dijo ¿sabes qué? bastante mi gracia y Dios ya sabía que él iba a seguir trabajando Dios ya sabía que él iba a seguir propagando Dios ya sabía que este hombre iba a sufrir mucho Dios ya sabía hasta donde iba a morir por eso le dijo bastante mi gracia porque tú vas a vivir mucho y vas a hacer muchas cosas y luego dice San Pablo y él Dios me ha hablado este mensajero de quién Satanás ¿para qué? para que yo no me enaltezca porque San Pablo de que tuvo experiencias él fue el tercer cielo pero para que no se hiciera ¡ay! el obispo Pablo no, no, no Dios le dejó eso pero era de Satanás y a veces nosotros estamos luchando con enfermedades de Satanás de las que tenemos hay enfermedades que son naturales nuestras porque nosotros no nos cuidamos porque nosotros por eso están las enfermedades pero hay enfermedades que vienen de Satanás y esa es la guerra espiritual también en la Biblia vemos que hay ciegos que el Señor tuvo que reprender y decía porque tenía un espíritu sobre el muro o tenía un espíritu que no se da es un espíritu pero también hay cosas naturales y esto es la lucha que tenemos te duele la cabeza exactamente cuando vienes a la iglesia estás cansado y te duelen las uñas exactamente cuando es el tiempo de la predicación tiene sed exactamente cuando es la predicación o la arroba te anda del baño exactamente cuando estás aquí te aburres exactamente cuando estás aquí pero cuando estás viendo la tele no te aburres para nada yo lo he experimentado yo soy el primero te sientas y se te van dos horas así ya pero aquí a mí también aquí se me ha pasado el tiempo rápido cuando estoy en el espíritu vamos pero ahí está la lucha la lucha y nosotros tenemos que luchar por nuestra familia y tenemos que visualizar que esta lucha es espiritual tenemos que visualizar que hay gente espíritus que no quiere que esta ciudad venga al conocimiento de Cristo por eso jóvenes necesitamos jóvenes que crean en Cristo Jesús y que vayan a evangelizar porque cuando evangelizo estoy en guerra ya cuando invito a alguien para que venga a la iglesia estoy en guerra ya cuando invito a mis parientes que no vienen estoy en guerra ya por eso es que uno de los de las de la parte de la armadura es el canzario de la presta de la evangelia cuando hablo mentiras pues ya estoy perdiendo la guerra pero cuando hablo la verdad estoy en guerra estamos en guerra yo no sé si tú vas a tener la experiencia de una vez luchar directamente con alguien porque a veces decimos que es Satanás pero Satanás nada más anda uno tiene un lugar en el mundo Satanás no es Dios pero como se bajó con la tercera parte de los ángeles que ahora les llamamos demonios ya no les llamamos ángeles para distinguirlos son demonios pues ellos andan ahí también dándole entonces a lo mejor nos toca un demonio y atención a esto para aquellos que ahora ya están visualizando que estamos en guerra y que no les den miedo porque Dios Dios no va a permitir nada que tú no puedas vencer ya Dios no te va a poner a Satanás mismo para que pegue contra ti cuando él sabe que tú no puedes todavía como Jesús si podía vencerlo entrale conmigo le dijo entrale entrale Satanás conmigo y salió Satanás milenio y cuando creía que ella tenía la guerra ganada en la cruz del Calvario ni sabía que esa era la victoria que no nada más le iba a tener sino todos nosotros pues la gloria a Dios así es que no te espantes porque todo lo que te venga es porque tú vas a tener la victoria todo tengas este como ya les pasó al amor no se está viendo pero este hermano se puso en oración y ayuno y está haciendo actividades y todo esto y un día me tocó una una este pesadilla yo cuando pesadillas es que son reales no es sueño es una pesadilla y esta señora pero estaba la lucha yo ahí en ese sueño con esta persona y le dije le dije a esta persona oye ¿en qué te estás metiendo? yo no sabía o sea en qué calidad estaba el orante ayunando pero ya con esa pesadilla que me llegó la guerra a mí y aquí viene otro consejo ¿ok? me llegó la guerra a mí ya le dije yo a Adán le dije a esta persona ¿en qué te estás metiendo? no es que estoy hablando por esto y ya sé quién es él también ya la había visto esta bruja pero a lo mejor a ti te va a tocar esa experiencia o sea a lo mejor sí yo digo que no pero los únicos que van a pelear cara a cara contra Satanás son los mismos ángeles de Dios no nosotros y verlo en el Apocalipsis en el Apocalipsis dice que Satanás va arriba pero los que lo van a ahogar fíjate que no es el Espíritu Santo no es Jesús no es Dios bueno es Dios porque a Dios le dicen los ángeles ya mándenlos para abajo es más nosotros no podemos porque es otra otra invocación nosotros no podemos atar espíritus ¿sabías tú eso? y esta es para otra predicación el único que puede atar es el ángel de Dios nosotros no y ve bien la escritura porque dice que todo lo que atales en la tierra será atado a los cielos y todo lo que desatales en la tierra será desatado a los cielos y eso habla de membresía pero eso es otra cosa ok bien pero nosotros no ponemos el poder para atar a Satanás no tenemos el poder para matarlo porque es espíritu el único que tiene el poder es Dios y al ángel que tiene porque también hay diferentes ángeles y este es para otro mensaje hay ángeles arcángeles que obtienen un poder tienen poder más que Satanás si Satanás tiene el poder hay un arcángel que está en el Apocalipsis capítulo 12 que tiene más poder que él y lo va a entregar para abajo y lo va a agarrar y lo va a matar al pozo ¡Gloria a Dios! 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 ¡Victoria! ¡Gloria a Dios! pero aquí es bien el consejo para no agarrar todas las guerras que hay oigamos y nos metamos en guerra y esto no es como me pasé en un campamento un campamento hubo un muchacho que se demonió y ya me pararon y yo estaba bien tranquilo con mis jóvenes ya ya sufriendo ahí tranquilo y me van a despertar y él ¡Ah! que este joven está endemoniado que venga para orar y tú lo conoces porque es de la iglesia donde vas y sí, sí lo conocía y empezamos a orar ya vino el hermano el evangelista y empezó a orar por él y me preguntó ¿qué tiene? la verdad es que lo que yo no lo conozco es que se mete mucho al cega ¿no saben qué es cega? ¿algunos sí saben? ¿jóvenes? bueno estamos en juegos de antes juegos electrónicos pero es que como se metía adentro ¡Ahhh! así se ponía y yo creo que es lo único que es y empezó a orar el hermano en contra de eso y empezó a orar empezó a orar y todos juntos ¡pum! fue el nivel esa es la guerra pero luego el hermano dijo vamos a orar porque los demás no, no, no espérate no es que vamos a andar detrás de todos los espíritus no, no, no aprende de Josías no su servidor aprende del rey Josías y te voy a dar la escritura para que tú la estudies en tu casa segunda de crónicas 35, 20 y 24 fue el rey de Egipto Nakao que iba a ser en guerra contra otro rey no contra Josías pero iba a pasar por ahí y Josías se armó con su ejército y sale en contra del rey de Egipto y todavía el rey de Egipto le manda mensajeros a Josías y dice sabes que esta guerra no es contra ti yo voy a pelear contra aquel que me hace guerra así es que no es contra ti tú te puedes ir en paz tranquilo pero ahí está Josías fue el único error que veo porque Josías fue un rey excelente mejor que David mejor que Seguías en cuestión de seguir a Dios en el celo por por buscarlo a él en purificarla la nación en destruir a los brujos en destruir a los altares idólatras Josías era a la excepción pero fue el único error que tuvo y sabes que pasó murió ahí no era la guerra de él aquí es donde tenemos que tener experiencia mis hermanos que cuando la guerra no es tuya no te metas y estamos hablando de guerra espiritual ¿verdad? no te metas ya yo es por allá que bueno allá oh pero si me viene aquí ya es mía si entra a esta iglesia ya es mi guerra porque aquí está haciendo una guerra en contra de Dios y aquí me dejó Dios para pelear entonces todo aquel que venga aquí ya es mi guerra pero si está por allá allá que haga lo que quiera no agarres guerras que no son tuyas al contrario cuando oigas algo ok cuando oigas algo sé como lo di y también te voy a dar la escritura 1 de Samuel 23 lee todo el capítulo porque ahí nos da grandes consejos en cuestión de guerra David ya era un hombre de guerra ¿cuántos dicen a mí? pero sabes que hizo le pidió opinión a Dios señor voy cada guerra que tú te encuentres vamos ahora por esta hermana vamos ahora ahora Dios señor voy y aparte de eso David decía y me los vas a entregar en misma vista porque David quería estar seguro aunque yo cuando Dios le dice ver es que está está segura la banda pero David no David quería seguridad completa y me los vas a entregar en tus manos hay veces que hay que hacer así aún para ministrar aquí señor ministro me los vas a entregar en mis manos porque también aquí hay la lucha en la guerra espiritual estamos aprendiendo mucho de la guerra espiritual ¿verdad? pero si viene aquí esta iglesia es mi gana si viene mi familia es mi gana los cercanos los inmediatos es mi gana si viene de algún hermano pero siempre preguntemos a Dios señor voy o no voy tenemos una guerra en esta iglesia que la gente que no es salva sea salva cuando dicen amén y de todos los que estamos aquí que somos miembros de la iglesia y de todos los que somos bautizados en agua diga gloria de Dios tenemos una guerra aquí aquí que toda persona sea salva tenemos una guerra aquí que todos los jóvenes salaben a Dios tenemos una guerra aquí que todos pongamos a orar tenemos una guerra aquí aleluya que toda la familia venga para la hora de Dios tenemos la gana pero tenemos que confiar en Dios que nos va a dar la victoria no se olvide primero es una personal si tú quieres ganar las victorias en tu familia primero tienes que ganar en la vida primero tienes que manifestar el amor de Dios porque no hay otra manera de ganarle a Satanás sino con el amor así lo derrotó mi señor mi maestro no fue en palabras fuertes no lo derrotó con la obediencia al padre así lo derrotó si reprendía demonios si y a veces se luchaba porque a veces se nos da cuenta que el otro no quiere salir pero a Satanás lo derrotó en obediencia al padre en el amor en el amor de Dios vamos a ponernos a estudiar el capítulo 3 y mis hermanos que ya nos han predicado mucho del amor inspirado por Dios ya tenemos aquí como unos cuatro mensajes aquí acerca del amor en el capítulo el amor todo lo crey todo lo supo todo lo supo la guerra mi hermano a veces se paró por un edificio y crees que ya estás abajo tirado en la lona pero aunque crees que estás tirado en la lona confía en Dios y te convocó yo sé que mi Redentor vive y el salmo dice siete veces cae el gusto pero se levanta a ver esa lucha mis hermanos yo les digo a veces estamos en derrota y a veces estamos en victoria esa es la verdad en cada situación en cada decisión o estamos en victoria o estamos en derrota pero entonces cuando estés en derrota dice no yo sé que mi Redentor vive y ya sé que aquí vamos a tener victoria ya sé que aquí vamos a tener victoria ya casi son los 21 días pero la victoria que tenemos aparte de venir todos los días esa es una gran victoria de él aparte de venir todos los días es esa que el carácter de Jesús es que te imaginas que tú peleas esa vida esposa con tu marido que te voltea con el carácter del amor que te pegue y tú sígueme pegando y yo te quiero en el amor del Señor y que te voy a matar pues mátame yo me voy al cielo no cualquiera pero ha habido testimonios así que han aguantado hermanas en México que han aguantado y ya después empiezan a orar por su marido y sus hijos crecen y empiezan a ayunar por su marido y su marido se cambia y transforma porque hay victoria en Cristo Jesús mi hermana no se te olvide hay victoria en Cristo no es el pastor no es la congregación no es Cristo Jesús el que te va a dar la victoria así es que cree en Él cree en Él confía en Él y nunca lo dejes porque Él es el que te va a dar la victoria hermano Juan Carlos vamos a cantar este estamos aquí para hacer la llave no me cantas estamos aquí pero es lo mismo ¿verdad? es lo mismo para eso estamos para adorar a Dios la adoración es que tú le des todo la adoración es de que tú te humilles la adoración es de que tú reconozcas a Él como tu Señor y Salvador y así vas a ganar esta victoria va a haber oposición en tu familia seguro que sí a lo mejor el diablo va a levantar a los mismos de tu familia en contra de ti a lo mejor te van a dejar los de tu familia pero tú cree en Él que Él es el que te va a dar la victoria y yo voy a seguir hablando ve hoy tenemos una hora de oración después del servicio estamos en guerra ve yo a veces no forzo a mis hijos hasta digo si quieres si no pero yo estoy orando por ellos yo estoy deseando que ellos sean bautizados con el Espíritu Santo y yo doy gracias a Dios porque ellos están todavía ganos y ya están grandes pero tenemos esta lucha venimos aquí para hacer guerra también la puedes hacer en tu casa seguro que sí puedes hablar en tu casa seguro que sí puedes ayudar pero aquí venimos a hacer guerra y unidad oh cuando empecemos a orar todos en voz alta será algo glorioso cuando empecemos a orar en voz alta aleluya ahí está la lucha en estas cargas el enemigo te dice no puedes estás derrotado tú no puedes en contra de mí no dile yo si puedo en Cristo Jesús yo si puedo en Cristo Jesús ahí en casa esta es la manera en que nosotros cambiamos aleluya en alabar en adonar a ese Dios que nos salvó el enemigo no quiere que lo hagas por eso es una guerra la carne no quiere que lo hagas por eso es una guerra pero cuando tú empiezas a decidir yo lo voy a hacer entonces la victoria está en la mano adorale con Dios adorale con Dios y declarar a Dios que va a dar la victoria ¿quién está en la mano? Dios me da la victoria adorale adorale con Dios adorale y comienza adorale y comienza adorale cómo adorale y comienza adorale En este lugar entera Empieza a levantarse con el cielo Y declaro Oh, sí En este lugar entera Y ponemos a declarar Que me lo sé Porque estamos aquí Y para lograr Y la voz En este lugar entera Y ponemos a hablar A los seguidos En este lugar entera Y ponemos a declarar Y ponemos a declarar Y declaro Dios morirá Dios no nos impara En los que la victoria En los que la Toda ley comienza 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 Cada que vengas a este templo Acuérdate que vienes para adorar a Dios Si le puedes pedir Pero apuérdate que lo principal es adorar Así como Moisés, su victoria. ¡Victoria! 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 ¡Victoria en mi familia! ¡Victoria en mí! ¡Victoria en mi iglesia! ¡Victoria en esta luta! Somos aquí para woulda. し Coastal, tus manos que pienso levantar. ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria, Jesús! ¡Ay, victoria! 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 ¡ Empezamos a llorar Este lugar Trabala Y habla Empezamos a cantar Nueva fuerza Comenzamos a dejar Que no vamos a parar Empezamos a ir para Aleluya 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 Hay victoria en tu familia Hay victoria en tu familia Hay victoria en tu esposo Hay victoria en tus hijos Hay victoria en tu cuerpo Hay victoria Declada que Dios lo hará No es el que tiene el poder No es el que no va a ser No es el que no va a ser A toda ley Comienza A toda ley Comienza Toda ley Comienza Toda ley Toda ley Comienza Toda ley Comienza Toda ley Toda ley Comienza Toda ley Toda ley Comienza Toda ley Comienza Toda ley Si empezamos a lograr, este lugar tienta, si empezamos a cantar, escribiremos nuevas puestas. Si empezamos a lograr, este lugar tienta, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a cantar. Por la ley comienza Por la ley comienza Que ya que nos van a Porque estamos aquí para Por la ley comienza Por la ley comienza Por la ley comienza Que ya que nos van a Porque estamos aquí para Por la ley Por la ley comienza 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 Si empezamos a cantar Este lugar Estamos aquí para Por la ley comienza Por la ley comienza Para la ley comienza Por la ley comienza Por la ley comienza